Aquel día luminoso familiar se convirtió en el día más oscuro de mi vida. Se robaron a mi pequeña hija. Yo enterré a mi pequeña Rebeca. De pronto, a mitad de la carretera, vi a esa niña sola. Dios me la invivo. Tienes 20 años y todavía tengo la esperanza de reencontrarme con mi hija. Ella no está muerta. Y la voy a recuperar para volver a vivir mi amor. Hace 20 años me arrebataste en lo que por derecho me pertenecía a Yeli. Por tu culpa crecí en la miseria. No, no, Rebeca. Yo a ti no te robé nada. Hace 20 años se extravías en el parque diversiones. Desde entonces mi mamá no ha podido ser feliz. No es cierto, eso es mentira. ¿Por qué nunca me buscaron? Claro, porque tú no querías que me encontrara, porque te querías quedar con todo. Con la residencia, con el restaurante y hasta con el amor de José Emilio. No, Rebeca, vives llena de envidia, de rencor, así tú nunca vas a aprender a vivir de amor. Somos hermanas de sangre, pero seremos enemigas hasta la muerte, Angel. No, Rebeca. Yo no voy a permitir que le hagas daño a mi mujer. A la única a la que voy a amar para toda la vida. Y ustedes, par de miserables, por su culpa perdían todo lo que tenía derecho. Los voy a denunciar para que los metan a la cárcel. Mi amor, Dios te ha enviado a mis brazos, mi hijita. Si no te hubiesen recogido esa tarde, los animales del bosque podrían haberte devorado, hija. Nunca me vuelvan a llamar, hija, porque yo no soy su hija. Los odio. Me avergüenzo de cada uno de los días que he vivido aquí. A ver, ya, Rebeca. Parame con tus cosas. Eres una malagradecida. Eres una inmigrata. No, cállate, yo no me merezco esto. Me pertenezco a una familia rica. Yo soy una del Olmo. Una vulgar Sánchez. Eres un hombre guapo, de gran apellido. Sí. Y que sea mi marido. Y que sea millonario. ¡Qué hombre, mi Rebe! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ay, qué chulada, güey. ¿Cómo van las ventas? Todo muy bien, mana. Aquí en el mercado hay pura alegría. ¡Pues dale, fíjate, moradera! ¡El licenciado! ¡Venga, ven! ¡Que Juanito sale tan bien! Ay, somos bien unidos ya. ¡Uíjale, chacales, papá! Ya. ¿Verdad que somos bien unidos? ¡Sí! ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a cantarles para ayudar a mi familia. Por un beso, dos, sonreiré. Estoy esperando que un día Diosito me traiga de vuelta, mamá. ¡Bravo! ¡Esto, Pedro! ¡Túscala, túscala! ¡Esto! Como lo dije aquí, todo es alegría, ¿o cómo no? ¡Sí! Aunque a veces no todo es alegría, escondemos nuestras penas. El bebé que me arrebataron y nomás no pudo hallar. ¡Llevo a mi buen Dios! ¡Estoy echando pie! ¡Lleva a la escuela! ¡No quiero ser un muro! ¡Córrele, bendito! ¡Que nos llevan la puerta de la escuela! ¡Sí, no! ¿Tienes un panecito? ¡Vamos, Dios! ¡No lo tengo! ¡Me decepcionaste, Misael! Estoy alta de tus acusaciones, papá. No olvidemos que mi padre ya está viejo y padece de demencia senera. Además, Misael es inocente de todo lo que lo acusan. No, 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 Mónica. Mi papá no está buscando culpables. Porque ninguno, ninguno en esta familia sería capaz de cometer un fraude tan grande. No todos los que parecen santos son tan santos. Y todos los que parecen demonios son tan demonios. Pues, Misael, familia, lamento informarles que descubrí un fraude millonario en el corporativo. Y les prometo que me voy a hacer responsable hasta descubrir quién lo hizo. Tengo mi conciencia tranquila, pero no sé si mi primo pueda decir lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Ey, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya! Te amo, Fátima, tú y mis hijos. Son mi mundo en ti. Yo también te amo, Luciano. Y quiero que estemos juntos, por ejemplo. Luciano es el padre de mis hijos. ¡Fátile, Javi! Y no voy a permitir que tú destruyas esta familia. No podemos estar juntos hasta que no seas un hombre de la iglesia. No quiero lastimar a tus hijos. Sí, tía, como lo escuchas, una auditoría. Bueno, explícame eso bien. ¿Por qué van a hacer una auditoría en la empresa? Bueno, porque te pones nerviosa si el que nada debe, nada teme. ¡Ah! ¡Ese es lo que está yo! ¡Vamos! ¡El silencio es la paz! ¡Esto es horrendo! A ver, ¿qué no escucha, doña? Es música para alegrar la vida. ¡Está horrible! Y tú eres un vulgar corriente que de seguro nos vas a pegar los piojos. Como siempre, ¿no? El rico tirándole al pobre. Porque los ricos y los pobres son como el agua y el aceite. Nunca se mezclan y hasta la basura se separan. Pero ¿cómo deja vinete, doña? ¡Ay, por favor! ¡Vámonos, muchachos! ¡Otra vez, arránquete! ¡Esto es de vineta! Mi amor, nos felicito por su próximo compromiso, mami. ¡Ay, gracias, ma! Yo ya quiero casarme con el hombre que amo. ¡Ay, yo contigo, mi vida, futura esposa! Esposa. Pero sepas hacerla feliz, José Emilio. Ah, sí, Renata, no te preocupes. Sobre la hipoteca que pesa sobre el restaurante. Por culpa de nuestro santiaguito que perdió el dinero en el bocal. Amiga, lo vamos a recuperar. Má, yo voy a sacar adelante este restaurante para que sea solamente tuyo y de nadie más. Pues yo también soy una del Olmo. Por lo tanto, este restaurante es mío y se los voy a quitar. Ay, Rebeca. Rebeca, estás enferma de odio. Pero estás enferma de envidia desde que llegaste a nuestras ciudades. Solamente nos has hecho daño. ¿Hasta cuándo te pueden quitar a lo que más amas? ¡José Emilio! ¡No, no, no, eso jamás! ¡Rebeca, entiéndelo, por favor! De verdad, ¿prefieres vivir así? ¿Vas a morir de envidia? ¿O de un niño? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Caray!